El Ritmo de la Ciudad de Córdoba Con muchos temas a resolver Hacia público conocimiento en nuestro bloque Pero soy de los que está trabajando fuerte para que haya mucho diálogo Y creo que va a haber buena noticia Por lo menos en lo que pasó en los últimos días Para que uno de nuestros colegas que había anunciado que se iba Siga en el bloque y podamos resolver puertas hacia adentro Que creo que es lo mejor que puede suceder ¿Vos decís por la situación que tomó el concejal del globo? Sí, por lo que pasó con... Vos sabés que yo fui un gran crítico del proceso de licitación de la basura Pero siempre decidí hacerlo hacia afuera Hacia afuera de lo que yo pensaba Porque me gusta dejar una idea de la ciudad que quiero Pero dentro del bloque, digamos Pero dentro del bloque porque respeto a mis colegas Y fui muy duro, inclusive con muchos temas Y bueno, creo que la política es mucho diálogo Y estoy haciendo muchos esfuerzos... ¿Para que los sanos se queden en el bloque? Para que él, para que el bloque tome Hay mucha gente, hay una generación ahí joven Que tiene que dar un salto de calidad en la forma de ser político Nosotros tenemos que cambiar Nos está pidiendo eso la gente Cuando uno camina a un barrio te pide eso también Que no seamos más de lo mismo Y bueno, estos procesos también tienen que mostrar madurez No tiene que haber, digo, en eso cuestiones mezquinas ¿Te dejó conforme a la licitación de la basura? No, yo lo dije siempre No estoy conforme, de hecho... Pero concluyó el periodo, pensé que a lo mejor con algo... Yo fui uno de los amenazos Nunca lo dije, ayer lo dije en un programa y lo repito Yo fui uno de los amenazados también en su momento Me la morfé, me quedé callado, trabajé mucho Creo que no porque no estamos resolviendo todavía la cuestión de fondo No es fácil para el intendente Parece que es un tema delicado en términos de una ciudad que venía muy atrasada en ese aspecto ¿Quién te amenazó? Bueno, siempre los cobardes amenazan de manera anónima Uno siempre supone que viene de parte del gremio Porque nosotros fuimos muy duros en ese momento De todos modos, volviendo a lo que te decía anteriormente Creo que es un tema importante para la ciudad Porque se lleva la segunda porción más grande de la torta en recursos Yo siempre digo lo mismo Algunos dicen el 19, otros el 18, otros el 20 Primero el salario Primero el salario y después viene el servicio de higiene urbana Y después, porque Córdoba tiene que empezar a mostrar Que es una ciudad que en materia de medio ambiente tiene que ser pionera Ya lo había planteado Martí No es que Mestre no lo quiera Sino que tenemos que todos ayudar con distintas ideas Y en este caso de la basura, a que demos un salto de calidad ¿En qué, por ejemplo? Nosotros reciclamos solo el 2% en Córdoba No nos puede pasar Y las empresas prestatarias de servicio Bueno, tampoco han dado muestra de ser muy efectivos Hemos estado con muchos problemas estos últimos días Sé que el municipio está muy firme con el tema de las sanciones Y bueno, digo, ser fuerte con las sanciones Inclusive algunas, quitarle también la adjudicación Si no cumplen con el pliego Y no cumplen con las obligaciones que tienen Mientras tanto estamos con contratos precarios Que tenemos que salir de esa situación Yo coincidía con Mestre Pero bueno, yo planteé más de 16 modificaciones en ese momento Que me parecían que tenían que estar atras también A la transparencia del servicio Como se tenía que brindar La ciudad sigue, más allá de la gran cantidad de obras Que se están haciendo Que la gente respeta Banca los problemas de tránsito y demás Pero sigue teniendo problemas pequeños, crónicos Que pueden convertirse en graves Por ejemplo, digo, por citar a alguno Más allá de los baches Los semáforos, por ejemplo Son pequeñas cositas ¿Por qué no le encuentran la vuelta? ¿Lo hablan ustedes entre...? Porque se trata de ayudar, digamos No sé si a lo mejor Mestre no los escucha No quiere escucharlo y está cerrado Pero hay pequeños problemas de gestión Que se convierten en grandes, ¿no? Sí, yo advierto ahí que En lo personal y con nuestro equipo Estamos tres veces por semana En distintas actividades en los barrios No hay humo ahí La realidad es nuestra responsabilidad Como concejales y gestionando Hay que parar un poco con la selfie Y hay que meterse a incorporar La necesidad de gente y darle una solución Por sí o por no Como primera medida Segundo punto, es verdad lo que decís Hay muchos temas pequeños Que hay que ir agarrando los de a uno No se los puede ir agarrando todos juntos Entonces, que van desordenando Inclusive algunos, como un domino Van desordenando a los otros Y un tercero... Falta de iluminación Que no es un problema a lo mejor tan complicado Pero hace mucho a la seguridad Hace... Sí, y a la sensación Yo he visto encuestas donde Bueno, la mayoría de los robos Se han de día Pero la gente tiene una sensación de inseguridad Con respecto a eso Donde faltan luminarias Sobre todo en la periferia de Córdoba Esta ciudad es como si fuese una araña Se ha abierto más de 500 barrios Donde es complicado Pero no es imposible llegar Entonces, primero planificación Bueno, a veces uno discute Con algunos funcionarios y demás Porque lógicamente Lo que uno busca es Levantar la vara Y estar capacitado Para también dar soluciones Y anticiparse a los problemas Son muchos Y muchos a la vez Y que los arrastramos Hace muchísimos años, Eduardo Ese es el gran problema Entonces, hay que dar un salto de calidad Pero principalmente Creo que está atado Yo creo que no se va a poder hacer política O el que tenga un desafío político Y lo digo con mucha humildad No va a poder estar a la altura de circunstancias Si no se prepara Si no profesionaliza su gestión Porque las demandas del vecino hoy Son muy claras Y están atadas a 5 o 6 puntos Y que los vecinos lo tienen Digo Yo ayer iba a una recorrida Y me entregaban un mapa De cómo tenía que resolver Una doble mano en una calle La gente se importa Le interesa a su barrio Están involucrados Ha progresado la ciudad en eso Por ende la exigencia es mucho mayor Hacia los que tenemos responsabilidad Está bien Yendo a la política Mestre está lanzado En su candidatura de gobernador Aunque no lo dice Está trabajando Hay señales claras Él no lo dice Pero está trabajando para Su entorno Te lo dice claramente Está trabajando para Es decir No sé por qué no lo dicen No está mal Si nadie le va a decir No Le quitan tiempo la gestión Se pueden hacer tranquilamente Las dos cosas ¿Qué va a hacer Mario Negri? Mario Negri Bueno En pocos días va Es el Es el padre de Juana Quien no lo conoce ¿No? Juan es un operador importante Dentro del sector Que conduce Mario Negri Primero estamos Bueno Pronto a definir Las autoridades partidarias Que es un tema muy importante Para la vida interna De nuestro partido Del radicalismo Del radicalismo Segundo En algunos días Va a haber una definición Muy clara De Mario Para muchos Que lo piden Lo están esperando Hay una demanda muy fuerte Para que él sea candidato Lo digo Va a quedar como Sí, lo digo yo Que soy el hijo Pero Hay una demanda muy fuerte De muchos sectores De Córdoba Que están vinculados A una necesidad De que haya cambio En el gobierno Provincial Y segundo Creo que Él está viviendo Un momento Que va a ser crucial Va a ser uno de los Si yo no digo Abanderó Que lleve Todo el tema Del presupuesto Que va a marcar Un poco Cual va a ser Nuestro futuro Como país Porque ahí va a estar La negociación Con respecto Al déficit fiscal Pero para ser concreto Yo lo veo Con muchas ganas Y me pone muy contento Que así sea Porque lo veo En su mejor momento Bueno Ahora Yo te voy a contar algo A vos que nos estás escuchando O nos estás viendo Juan Negri Acaba de decir Con un texto Muy elegante Que su padre Va a ser Candidato de gobernador En linterna Pero él no lo va a decir Lo sospecho yo De las palabras Que dice Bueno La política Trae cosas importantes Entonces En este segundo tramo Trae cosas importantes Que nos tiene que encontrar Lógicamente Más allá de las pretensiones Cada uno A cambiar Muy sólido Para mí no hay plan B Eso también es otra cosa Que no hay plan B Yo si lo digo A mis colegas Radicales Mucho Bueno Nosotros también Vamos a lanzar Nuestros equipos técnicos Para después acoplarlos La foto con Baldassi ¿Qué significa? Significa A ver Un gesto De dos personas Que se llevan muy bien Que trabajan juntos En la cámara Y que coincidieron En una actividad Donde nos invitaron Yo fui Estuve ese día Que fue acá en Piquillín Pero que No buscaba hacer una selfie Busca Digo eso Busca En cambio Nosotros Más allá de las selfies Me parece que son mensajes ¿No? Sí Bueno Buscamos también Mostrar que cambiemos No hacer una bolsa de gato Vas a ver muchos gestos En ese sentido La presencia Del jefe de bloque De los legisladores provinciales Que era metrista ¿Qué implica ahí? Porque también estaba Jugaron en el fútbol Con Baldassi No voy a Yo no puedo hablar por él Por otro No puedo hablar por otro Pero Bueno Creo que ha sido Un medio público De que le ha dejado Ese espacio Se ha sentido cómodo Y lo acompañó Como autoría provincial Inclusive había otra legisladora También Del departamento Río Primero Pero Lo de Baldassi Nada Es naturalizar Un vínculo Que existe Hay mucho Hay buen diálogo Pero cambiemos Vamos a mostrar Madurez en eso Yo apelo Apelo a eso Porque Al peronismo Le tenemos que ganar todo Tras estas preguntas De la interna De cambiemos Y del radicalismo Vamos a la pregunta De mis compañeros ¿Qué tal Juan? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Mestre va a terminar Su segundo mandato En la intendencia El año que viene ¿Cómo lo calificarías A toda la gestión Hasta ahora? Creo que fue De menos a más Creo que fue De menos a más Nos cambió Digo El día a día El gobierno De cambiemos Nacionalmente Porque Hacerse de fondo En una ciudad Como Córdoba Era muy complicado Nos permitió salir Del mercado A calzar deuda Logramos recuperar Obras de infraestructura En muchos lugares Donde se había frenado Y donde hacía mucho tiempo Que no se hacía Lógicamente Que él va a dejar Una parte importante Pero que hay que meterle Un impulso Aún mayor después Con una planificación Mucho más larga Que dejen Política de Estado Porque hoy Hubo que trabajar Mucho sobre el día a día Pero recuperamos La obra pública Para la ciudad Bueno De hecho Se va a iniciar El nuevo plazo De España Uno puede estar de acuerdo No, prioridades No, prioridades Sí, pero bueno Digo Esta ciudad Siempre se caracterizó Por los gobiernos radicales Por tener Muchísima gente Me parece que es una obra importante Por tener Sí, pero bueno Viste, siempre hay discusiones ¿Por qué en vez de poner La plata acá No la ponés allá? Bueno, en fin Medio gata florismo Pero Como resumen Creo que fue De menos a más Y ya Esta vez Estuvo más En este gobierno Que me tocó compartir a mí Más abocado A las cuestiones De la ciudad Lo cual A mí me pone muy contento Como concejal Y como radical Lógicamente Que para todo Siempre falta A nosotros también Nos falta Yo he intentado Ayudarlo Del lugar Que ocupo De manera muy responsable Y bueno Después Córdoba Tiene que resolver Tres o cuatro ejes Hacia adelante Que tienen que ver Con el medio ambiente Que tienen que ver Con la higiene urbana Que tienen que ver Con obras y infraestructura Más grandes Que aparte De las que hay que hacer En los barrios Como definición De lo que yo pienso Es esta ciudad Por 20 años más Va a tener que seguir Con este ritmo de obra Necesariamente Eso es una ciudad Permanentemente en movimiento Por la magnitud Que tiene Córdoba Bien Juan ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Hablando De la municipalidad De Córdoba Y de las elecciones Para el año que viene Creo que muchos quieren Adentro de Cambiemos Y de Cambiemos Pero pocos son los que pueden Digo ¿Quiénes son los que pueden Realmente ser candidatos Adentro de Cambiemos? Que tengan chances No, no sé A ver Yo no Viste que En esto A veces se especula Es verdad que son muchos A veces no está tan bueno Que Con tanto tiempo de anticipación Muchos estén pensando en eso Porque en definitiva Te saca de eje Pero No lo sé Si te dijera Del lado nuestro Yo camino en ese sentido Mientras tanto Voy cumpliendo Con mi función de concejal Y me marca mucho La actividad también De mi viejo Lógicamente No veo todavía Un escenario claro Cerca de De Ramón Porque Conozco un poco Cómo piensa Él está abocado a la gestión Y Irá llevando las definiciones Para adelante Y a todo su equipo También lo tiene En ese sentido Hay otras personas Hay otras personas Hay otras personas Rodríguez de Lóredo Está Rodríguez que está caminando En la ciudad Y que me parece fantástico Tiene mi misma edad O sea Ya hay que incorporarse Yo veo encuestas Y está el filo Y está el filo Y está el filo Convivir en consigo Quien es una excelente persona Y que Es muy legítimo Que también Quiere ser Yo veo muchas encuestas Me gusta Me gusta estudiarlas Para también En base a eso Plantear muchos proyectos Y demás Y bueno Te diría que Si hoy tenés en cancha 10, 12 candidatos En esa encuesta Se reduce A 3 o 4 Lógicamente Eso a veces pasa En política No es peyorativo Con el que quiere ser Pero hay que buscar también Los que pueden ser Proyectos reales Porque Cambiemos Quiere conservar la ciudad O sea Es una realidad Y uno también Va a trabajar por eso Juan Te agradezco Si nos vuela El tiempo realmente Gracias Parece que se acelerará Acá dentro del estudio Gracias a ustedes Nos debemos seguir conversando Más en profundidad Sobre todo cuando Haya Más La campaña Estén más en marcha Sobre todo Sería un placer Bueno Muchas gracias por la visita Gracias a ustedes